Mi mamá me lo decía, me lo volví a decir Mi mamá me lo decía, me lo volví a decir Hijita, si te casas, tenís mucho que sufrir Hijita, si te casas, tenís mucho que sufrir Y yo por entusiasmar, por saber lo que es canela Me fui a pedir consejos, a la vieja de mi abuela Y mi abuelita me decía, hay que ayudar a cargar la cruz por mi hijita Y el otro por el otro lado, que no me acaba de vivir Si vos te casas y conmigo no te abriré a arrepentir Saldremos junto a pasear, iremos al cine, al teatro Después te irís a acostar, muy juntita con tu ñato Y después que me casé, ay que cruz tan repesad Y después que me casé, ay que cruz tan repesad Tenida razón mi mamá, pa' darme esa conseja Tenida razón mi mamá, pa' darme esa conseja Y yo por pedir consejos, a la vieja de mi abuela No a ser vio ni pa' ponche, el palito de canela Y mi abuelita me decía, hay que ayudar a cargar la cruz por mi hijita Y ahora que me lo llevo, pegadita de la artesa Él solo sale a pasear y me deja como lesa Lavando todas las tiras y haciéndole el puchero Pa' que me iría a casa, el de rabia casi me muero